de mi primer mural. Son lugares turísticos que existen en la parroquia. Quiero agradecer a la persona que me regaló estas pinturas, al señor alcalde José Arroyo Cabrera. Gracias a él voy a seguir continuando con el mural. Les cuento que fue complicado hacer. Este material es un plástico y pintar con pinturas de mate se secaba de inmediato. A lo mejor sirva para hacer otro estilo de arte, porque para hacer un retrato está muy difícil en hacer. Así que gracias pude terminar en la casa que yo vivo, en un pequeño espacio donde tengo todas mis cosas de arte. ¿Y qué les parece? Recuerde que es mi segundo retrato, el primero es de una niña que ya subí a mi perfil. Y si alguien encuentra falleado hágamelo saber que de eso aprenderé más y ustedes serán los que califican. Por fin he logrado terminar y he listo para entregar a su dueño y espera que recuerden el arte. Fue un trabajo complicado, fue un reto hacer ya que no cuento con materiales profesionales y lo más importante que cuenta es haber intentado hacer. Hombre es Víctor Ante Mirano Flores, estaré pendiente en más por así.